¿Qué es lo que se prometió el año pasado? Una sala de espera para pacientes y parientes de los pacientes, una sala de atención médica con cuatro sillones totalmente equipados con los elementos más modernos que tenemos hoy en el mercado, una sala de atención médica y un laboratorio dividido en dos espacios con una campana de flujo laminar para la preparación de todos los medicamentos oncológicos. Así que bueno, lo más moderno para la ciudad y para la atención de estos pacientes oncológicos que tanto lo necesitan en nuestra ciudad. Doctora, bueno, un área muy necesaria, ¿no?, para el hospital. Sí, un servicio muy esperado por la comunidad en donde, bueno, el esfuerzo de la gestión comunitaria ha hecho posible este nuevo emprendimiento. Saber que ya estamos, ya contamos con dos profesionales vitales para el servicio, que es el doctor Di Calvo, que es el oncólogo. El doctor viene los martes y los jueves por la mañana, o sea que ya está trabajando, ya se puede sacar turno con él. Y la doctora Giacometti, que es la doctora que va a hacer el tratamiento del dolor. Esto también es algo novedoso, es algo que no hay en todos lados. Saber que la patología, no solamente hablamos de tratamiento del dolor del paciente oncológico, sino también de cualquier otro tipo de dolor crónico. No hablamos de dolor agudo, hablamos de pacientes con dolor crónico. La doctora Giacometti está en estos momentos trabajando en horario por la tarde, los días lunes y los miércoles. ¿Aquí el paciente se va a poder hacer todo el tratamiento? El paciente, un paciente diagnosticado con una patología maligna, cáncer concretamente, va a tener su médico que lo va a estadificar. Por el convenio con la provincia va a tener la provisión de las drogas oncológicas. Además, el hospital de día lo que hace es eso, es darle la medicación y sí, va a tener el resto de su atención en este hospital. De acuerdo a la complejidad, hay situaciones que se van a poder resolver aquí en cuanto a posibles complicaciones o no que tenga el paciente. Y hay otras que se resolverán, como otras patologías que necesitan un segundo nivel en la ciudad de Córdoba. Secretario, bueno, una sala esperada por la aprobación, ¿no? Esperada, pero tiene que ver con este concepto que encaró Esteban Aviles como intendente de un sistema de salud equitativo, accesible, un sistema de salud para todos. Y esto fundamentalmente lo que hace es acercarnos a las familias y a los enfermos con esta problemática tan grave. Esto también es un marco que es el que hemos seguido desde el principio, el de la transparencia. Esta obra sale 2.200.000 pesos cuando el presupuesto era de 2.400.000, es decir, conseguimos mejor precio, tenemos el equipamiento, las características son las exigidas por el Ruge Presa. Digo, nosotros en el 2011 nos encontramos con un hospital que era un cascarón. Lo sostenía el recurso humano, fundamental, que se potenció durante estos ocho años. Tenemos infraestructura, instrumentos, los medicamentos y hoy tenemos la posibilidad de cumplir un sueño. Un sueño que tiene que ver con una cuestión muy dolorosa, que es una enfermedad tan grave como lo es el cáncer. Pero hoy es una realidad y hemos avanzado con esto que es un sistema de salud que vuelvo a repetir para todos.